Quedándonos en paz, quizá fue la rutina que se dio Tiemblaban las paredes, las luces apagadas Silencio que se escucha, las tres de la mañana Corándome, desabitándome, la soledad que fue quedando bien Le cogí a mis cosas y me iré por la mañana La copia mala de lo que ya fue, la niña estúpida de otra vez Le cogí a mis cosas y me iré por la mañana Dijimos por siempre, dejando el corazón en aire Pagándole las pruebas a nuestro pasado Una vez que todo se volvió Pagándome, desabitándome, la soledad que fue quedando bien Silencio que se escucha, las tres de la mañana Corándome, desabitándome, la soledad que fue quedando bien Recogeré mis cosas y me iré por la mañana Corándome, desabitándome, la misma historia una y otra vez Recogeré mis cosas y me iré por la mañana Tu corazón desabitándome, la misma historia una y otra vez Recogeré mis cosas y me iré por la mañana Por la mañana Tu corazón desabitándome, la misma historia una y otra vez Recogeré mis cosas y me iré por la mañana Tu corazón desabitándome, la misma historia una y otra vez Recogeré mis cosas y me iré por la mañana Tu corazón desabitándome, la misma historia una y otra vez